La juventud universitaria se caracteriza por ser moderna, directa y dinámica, igual que el lenguaje audiovisual que emplea UNITV para difundir por Internet las actividades y los recursos educativos que genera la Universidad de Huelva. Actividades, reportajes, documentales… UNITV es una ventana abierta al mundo académico y una invitación a disfrutar de producciones propias en más de una veintena de áreas temáticas diferentes. La cobertura de este canal de televisión incluye retransmisiones en directo de actividades de interés en el entorno del campus anubense, así como un servicio de alojamiento de contenido docente. Una innovadora propuesta que une a la Universidad y a sus jóvenes alumnos en un productivo enlace audiovisual. Andalucía es juventud.